convida uno por favor el tiene, el tiene el negocio a tu hermana la tiene el negocio chico a 3 huevos que no puchote chico al avanto la gana ahi tiene 21 20 día de lluvia uuh shit madafaka no te dejo ni dos a casa bueno vamooo un aplauso para la vecina vamooo organización vamo 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 para que en esto lo podemos hacer improvisado si estamos avisados estamos avistados si siempre alistados un día de lluvia y este es su cerebro, es un cerebro nublado entiendes que podemos dejarlo en el pasado porque en el día de lluvia este se pone a llorar pasa que se acuerda de la batalla que no puede ni perdonar este no puede ni ganar ni puede coleccionar esta rima te va a impresionar un día de lluvia donde vos venís a llorar Es que sale la idea Si no triunfas Si solamente un faz Manda porque son Ni siquiera ningún Tupac Ni Tupac de ideas Van a poder contra esta marea De rap Puedes subirte La autoestima Y bajarte la de en pique Y entonces viene el cuestión Y a vos que ya te callas Este dice que tiene una marea Una ola Y es peor que una De la... De la... Ah Bonitas de la playa Bien la pensaste O la adivinaste Quieres rapear conmigo Y en esto no contestaste No entraste Mejor dicho Porque no sos nada Quieres rapear conmigo Pero sos pura barrafada No te sale Y en esto que equivale Y en esto que viene Ya aparte la fobia Quieres rapear conmigo Y no tiene historia De nuevo Acortando Quiso adivinar No le pudo salir Y en esto Que viene y concluye No, mentira no es así De nuevo Acortando Sabes que voy al mando Ey Que se llama el comando ¡Aplausos! Chupa verga Chupa verga Axel Ey Axel La temática que le tocó a... A Tecla fue cosa Llorarse viviendo Llorarse viviendo Llorarse viviendo No tocó la cosa que el... No, tu cara ¡Aaah! ¡Llorarse viviendo! ¡Gol! 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 Cuando vengo te mando al tarro Cuando yo rapeo un día de sol y cuando vos rapeas es peor que un día de lluvia y en el barrio una calle de barro ¿Entendés? La llena de charco llena de charco y no puede más un charco y nunca de charco a vos te vas a sacar de nuevo porque eso es como nada Quieres rapear con nosotros pero nosotros de nosotros te lo es nada ¡Eitinoto! ¡Gol! 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 Para que en esto te se llama arte por que podemos hacerlo te parto siempre en partes. ¡Ey! Entendés que yo te ayudo a terminar los acotes para que juegues que el jurado pueda criticarte o juzgarte un poco si la verdad no me equivoco yo soy solo un poco algo pegado instinto solamente Te derrito y no soy un mito, soy solamente el lobo Ey, ¿entendés qué? Puedes salir, porque vos decís que yo lo narro Decís del barro, yo la patié, vos no, ni estuviste ahí Porque este quedaste encerrado como un pizarro Entre mil marros, entre mil pasos, mil pasos, mil Yo te repaso, ey, ¿entendés qué? Voy por un paso y un fracaso estás Porque solamente ni tener ni respuesta ¿Estás puesta? ¿Dónde está? ¿Apuesta? ¿Estás? ¡Esa técnica! ¡Tres, dos, uno!